Un saludo, tenga todo mi gente una vez más Es el Lolo TV Show trayéndote siempre la noticia Se calientan las redes, fin de semana Tú sabes cómo es, dame tu like Y todo está bien, te quiero Estamos en vivo y en directo desde la ciudad de Londres Tú sabes, dame tu like que ya comenzamos Oye, es Lolo TV Show Dale Lolo TV Show ¡Suscríbete! 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 Si usted no quiere recibir su dinero de último o bajar su deuda de último, oye, le recomiendo a Servicios y Taxes 305-506-1532. O desde la tranquilidad de su casa, usted puede hacer los taxes a partir de 60 dólares, iba a decir libra, que aquí en Inglaterra es libra, esterlina. A partir de 60 dólares usted puede hacer los taxes desde la tranquilidad de su casa, hasta 4,000, 4,000 dólares ellos te reembolsan en menos de 24 horas y ellos son los mejores. Sí, claro que sí. Por eso, ¿con quién ustedes tienen que hacer los taxes? Con Servicios y Taxes. Siempre te lo digo aquí, claro que sí. Ellos tienen oficinas en Las Vegas, también tienen oficinas en Miami. Mi gente, también, si usted necesita hacer una grabación buena de voz, es City Records. City Records es un sello discográfico que queda en Alamar, que aparte de grabación de voz, también te ofertan el servicio de videos, clips, videos, promos, documentales en vivo, diseños, logo, cover, spot publicitario, set fotográfico y mucho más. Claro que sí, ellos printan, printan ropa, también hacen impresiones en las gorras, en las jarras, en donde usted desee hacer la impresión, ahí van y te lo hacen. Ok, oye, llame vía WhatsApp a más 39 37 0 37 40 0 91 o simplemente usted se puede comunicar con ellos vía correo electrónico o vía Instagram. Te digo esto, porque City Records es el sello discográfico que usted necesita. No te vayas, eh, que ya volvemos. Mi gente, saludo, saludo a Alberto Estrada de Liebre. Saludo, Tocayo, un abrazo grande, muchas bendiciones para ti, para toda tu familia en este fin de año. De, mira, de mes, de año. Es que el, el, tengo esta fiebrito, eh, tengo esta fiebrito. Oye, saludo también para Judas, Judas 31 0 7. Bendiciones, mi hermanito de hoy, desde México. Oye, cuate, que hola. Saludos también para Maricela León. Bendiciones, Maricelita. Bendiciones para ti. Claro que sí. Feliz día. Claro que sí. Oye, saludo también para Libán Adama. Bendiciones también para ti. Oye, sí, la gente que se vayan sumando, que vayan dando sus likes, sí. Ya allí, ya allí 0809, haciendo, haciendo su entrada. Morena, linda, te quiero. Mi gente, vengo con chisme, chisme, chisme. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta el chisme. A mí sí me gusta el chisme. Así me, a mí sí me gusta dar el chisme. Porque de eso estamos, esto, esto es entretenimiento. Sí, no tanta seriedad ni nada. Bien, yo me confundí ayer y pensé que Marbelis, es como se llama la muchacha, que normalmente se llama Linda Changocera. Sí, de Changó, porque ella es Changó, ¿no? Ella vive en España, vive en España. Mucha gente me lo dijeron, no, 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 ella no vive en Cuba, vive en España. Y yo, coño, déjame ver. Ah, pero yo estuve hablando con ella. Sí, sí, hablé con ella. Y demás, dice que ella está ahí bien, que está bien por España. Ah, también que es opositora. Sí, y ella pertenece a Lumpaco. Sí, sí, oye, mi respeto para Linda Changocera. Sí, me respeto. Sí, sí, la muchacha vive en España. Le va bien, trabaja. No, no voy a decir el trabajo, pero es un trabajo digno. Muy bueno, muy bueno. Y la está pegando, la está pegando. Oye, sí, ya allí, vamos a chisme, vamos a chisme, vamos a chisme. Mawel se disculpa. Mawel se disculpa contra todo el mundo, oye, con todo el mundo, no contra. Estoy, estoy trocado, eh. Tengo fiebre. Mawel se disculpa, se disculpa con sus colegas de género y también se disculpa con sus seguidores y también con sus haters. Sí, hasta metió también ahí a Ferrante, el dueño de Planet Record. Bueno, lo metió. Vamos allá. Esto no tiene para cuándo esperar. Vámonos con Mawel. Mawel que ya dice que el ego que tiene va a ser una nueva persona a partir de ahora. Sí, vamos allá. Primero que todo, esto es una directa de reflexionar, de aprender de los errores, de pedir disculpas a varias personas, a varias colegas de género, a fanáticos, a cualquier tipo de persona que se haya sentido mal en algún momento determinado por actitudes que cometí, por no saber llevar la popularidad, no saber llevar la fama y no saber llevar el mejor momento de mi carrera como tenía que llevarlo. Hoy, aquí, público, 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 graba en pantalla y pido... Sí, ya, ya estoy enfermo, estoy enfermo. Tengo gripe. Disculpas a Charlie, a Yojairo, a Raimel. Voy a empezar por ahí, por toda esta polémica que hubo, todas las situaciones, todas las cosas que hice mal, todos los errores que cometí hacia ellos. Estoy pidiendo disculpas en público a Raimel aquí, mi hermano, por todas las equivocaciones y todos los errores que cometí. Estoy arrepentido de todas las cosas. Aquí hay que... Tiene que haber demasiada unión. Tiene que acabar de todos nosotros apoyarnos más en vez de jodernos, en vez de acabarnos entre nosotros mismos, ya que hemos logrado entre todos juntos a llevar el reparto a donde está llegando. Charlie, Yojairo, Raimel, disculpas aquí en público de parte mía y de mi equipo de trabajo. Esto lo estoy haciendo de corazón, esto lo estoy haciendo por mi hijo. Robertico, salúdate, mi hermanito. Saludos a mis hijos, por mi familia, por mi esposa, por mi mamá. Estoy aquí hablando con el corazón. Disculpas a Charlie Yojairo, Raimel, de corazón. Como hombre, como artista, como padre, como hijo, como amigo, como esposo, como todo lo que soy. Así que nada, la segunda persona que quiero disculparme es a todos los fanáticos. Todos aquellos fanáticos que se convirtieron en haters, todos aquellos haters que en un momento determinado los hice sentir mal. Disculpas a todos los fanáticos que hice sentir mal. Disculpas a todas las personas que hice sentir mal por mi ego, por mi arroba. Arrobancia, por mi manera de llevar la carrera. Estoy arrepentido de que me haya pasado este error grave de ego, de arrobancia, de actitudes, de decisiones malas en mi carrera. Así que nada, muchas disculpas de corazón, cabrero, todas estas cosas que estoy hablando y todo esto que me estoy arrepintiendo de corazón por la salud de mis hijos. Y el que me conoce bien sabe que soy buen padre, el que me conoce bien sabe que es buen hijo, buen esposo y buen amigo. También pido disculpas al Camer por los malos entendidos. Pido disculpas aquí en público, al único. Disculpas al único también. Pido disculpas al químico. Me disculpo también con el químico. Con todas las personas, cualquier otro artista que se haya sentido mal. Nada, estoy aquí caballero, quiero cambiar. Quiero cambiar. Quiero simplemente dedicarme a hacer música para todos mis fanáticos. Quiero ser un nuevo malware, sabe. Recapacitar, ser un nuevo malware es lo que tengo que decir. Gracias a todas las personas que me están apoyando en la directa. Gracias también a los que no me están apoyando. Simplemente yo necesitaba hacer esto públicamente. Áganle esto a Charlie, a Yojairo, a Raimel, al único, al Camer, al químico y a todo otro artista, otro influencer, otro fans, otro haters que se haya sentido mal. Mis disculpas en público. Mis disculpas por el ego. Mis disculpas por la arrogancia. Mis disculpas por las malas decisiones. Y nada, yo les prometo que a partir de este momento van a haber un nuevo malware. Y en 2024 mucha música es lo que viene y espero les guste y siguen haciendo un éxito la música que hago. Nada, bendiciones. Otra disculpa que quiero pedir antes de irme. Disculpas en público a Niome y a Vincito. Disculpas al Kende de Cadehueso. Disculpas a Jonah. Mis disculpas a Jonah. Mis disculpas a Niome y a Vincito. Mis disculpas al Kende de Cadehueso. Y nada, háganselo llevarle. Voy a publicarles esta historia para que les llegue a todos. Y nada, los quiero. Y me faltó una persona en la directa y pido disculpas públicamente a José Manuel Carpajal. El Tiger. Me faltó en la directa pero ahora mismo se me recordó y dije, coño. Mis disculpas a Tiger. Me siguen faltando personas y me recuerdo porque es que en la directa uso las más importantes. Muchas disculpas de corazón a Planet Record. Muchas disculpas a Ferrantes, Roberto Ferrantes de Planet Record. Nada, arrepentido. Y por último, muchas disculpas y te lo digo aquí en vivo. Disculpas por la manera en que te traté, la manera en que hablé contigo. No era la mejor manera. Te sentiste mal en un momento determinado pero había que conversar. Disculpas a Polo, el realizador del videoclip a Triple M. Disculpas por mi forma, disculpas por el ego y por la manera. ¿Ok? Nosotros cometemos errores. El hombre se disculpa, se disculpó más well. Eso está bien, eso está bien. Rectificar es de sabio. Sí, y a veces cuando a uno le llega la fama muy rápido así de la nada, las personas tienen su ego, ¿tú me entiendes? Pero el ego se le duplica, se le triplica, se le cuadriplica, ¿tú me entiendes? Y el hombre rectificó antes de que su carrera fuera un piso, ¿sí? Porque eso sucede, ¿sí? Cuando tu carrera va pique, para arriba, para arriba, y a la gente no le gusta cómo tú te proyectas, cómo tú eres con las personas, con tu fanático, las personas hacen así, te dejan de seguir. Y entonces ahí es donde viene la debacle. Saludos para Mr. Silva. Bendiciones, mi hermano. Gracias por el apoyo siempre. Bendiciones. También saludos para Masita Brunk. Bendiciones. También para Auténtica Yami, miembro ilustre de este canal. Claro que sí, mi gente. Gracias por estar aquí un poco tarde. No estoy acostumbrado a hacer la directa a esta hora, pero bueno, estamos aquí. Sí. Gracias por tanto. Mi gente, más welles de disculpas. Y eso está súper bien. Sí. Rectificar es de sabio y se disculpa con everybody. Mas welles, tienes que disculparte conmigo, que te dije una para una entrevista cuando estabas aquí en Europa y te me fuiste perdón. Pero bueno, yo te perdono. Yo te disculpo. Mi gente, pasamos a la otra noticia. Y es que Linda Changosita, que yo la puse ayer en una directa, que es enemiga de Cintia, de las cintumbares. Y Linda Changosita, yo pensé que estaba en Cuba y no. Linda Changosita está en España. Sí. Lo que ella entró a una directa de una muchacha que estaba en Cuba y parece que la muchacha que estaba en Cuba tenía mala conexión y la conexión de Linda Changosita también estaba un poco chureca. Pero bueno, Linda Changosita hace una directa muy importante. Ella es opositora. Es de Lumpaco. Sí, estuvo presa. Yo pensé que era presa porque era ambiental. No, no, no. Ella estaba presa porque es opositora. Sí. Y yo te la voy a poner por aquí. Linda Changosita. Vamos, vamos allá. Esto no tiene para cuando esperar. Oye, salúdate. Plomo en la casa. Plomete un abrazo. Vamos allá. Linda Changosita. Mira aquí. Hacemos unos puntos claritos porque las redes sociales son un poco complicadas. Entonces voy a cargarle en la mente a unas cuantas. Hasta en Cintia que no quieren ninguna. Obvio, mucho menos que creo en Cintia. Vamos a cargarle en la mente a unas cuantas. Vamos a buscar la papel en cara ya que a él le gusta fútbol. Para Lolo, Lolo, no sé quién le dijo. A otro que yo vivo de esto. Yo estoy a adaptar dinero al dinero gordo, al fuerte. A mí que me conoce sabe que yo no busco kilos. Si compartimos esto y me andan a buscar la papel en cara que no sé cómo lo tiene el de por aquí por Facebook. Del maestro, del supermaestro, no sé. Hasta aquí es que sabe cómo yo me voy. Que voy a poner algunos puntos sobre la mesa. Para cargarle en la mente a todas las Cintias esas. Que están equivocadas. Que piensan de que yo vivo de las redes sociales. O que yo tengo que hablar de Cintia para ir a buscar dinero. Es que imagínate tú. Yo creo que la gente... ¿Qué es lo que pasa? Que la gente habla... El cubano tiene la mala costumbre que habla sin conocer a las personas. Y alguien que me conoce sabe que yo le tengo puesto el día a Cintia. No ahora. Va a ser dos años de que ella se atrevió a hablar de las madres. Y aparte que ella sabe bien de lo que se está hablando. Para que yo entrara, yo para decirle algo a Cintia, yo lo digo de mis redes. Yo no tengo que subirme al like de nadie. Para hablar de Cintia. Que yo no creo ni en Cintia, ni en los maderazos, ni creo en nadie. Yo estoy pasando por el filtro. Yo tengo la fecha. Yo me sé la fecha que nací. La de irme me da igual. Yo le he tocado la puerta de la muerte una pila de veces. La gente está equivocada. Que lo que tienen que apoyar no la apoyan. Que hay tremenda perra de hambre en Cuba ahora mismo. Que las únicas que salen para la calle son las madres a pedirle un poco de leche y un poco de pan para los hijos. Y la gente anda en China. Entonces para estar opinando, tienen el uno. Y donde tienen que estar ready, ahí ahora mismo con la dictadura no las veo opuestas. Las que se representan con Cintia literalmente son personas. Las que no son madres porque muchas, me he dado cuenta que son niñas, son muchachas que no son madres. Y otras que pararon por París. Porque madre que se respete y mujer que se respete. No hace coro con Cintia. Entonces voy aquí, voy a hacer una directa para cargarle a la mente a dos o tres heides. Con dos o tres coristas esas de tres post popis. Hablando de que si yo le tengo envidia a la Cintia, es imposible que yo le pueda tener envidia a Cintia. Porque yo me puedo dar el lujo de decir que ni este Cintia le llega. El que me conoce sabe que yo me la llevo de la grande. Yo no me paro aquí en una pantalla ofendiendo a las madres, a los hijos. Ni en el juego, ni juego con los sentimientos de nadie para buscar un kilo. ¿Por qué? A lo que busca un kilo. Lo que pasa es que el cubano está empoderado. Que desde el lado allá de la isla desgraciadamente ven a cualquiera de las redes que le pone un carro y un trapo. Y piensa que la gente está hecho, hecho, hecho lleno de dinero. ¡Paren ya! A mí las redes no me monetizan. A mí que me conoce sabe que yo siempre he monetizado. En la grande liga. A mí Cintia no me monetiza. Cintia le pongo el dedo porque es lo que lleva. Viste, cada vez que me dé la gana. Oye, saludos a todos los que se están conectando por ahí. Oye, lo que dice Mr. Silve, es verdad, oye, que ahora apoyen al Lolo. Con tu like. Oye, saludos para Jorge Renier López. También para Jaymar Pino. Bendiciones a todos los que se están conectando ahí. ¿Entiendes? Lo que voy a decirle aquí. Tengo gente que busca su menudo con ella. Y me dicen que la suerte es de vez en cuando. Pero vengo haciendo esta directa para cargarle la mente a las seguidoras, principalmente a las team Cintia. Les voy a caer a la mente. Yo no monetizo con Cintia. Ni quiero buscar, ni quiero buscar seguidores. Ni tengo nada que ver con TikTok. Ni Instagram, porque yo no soy TikToker. Yo monetizo dinero de verdad. Yo no monetizo kilitos. Que los chinos tú le das 100 y se quedan con 50. No, mi dinero es mío. A mí nadie me lo ve. Es mío. Siempre me lo veo. ¿Entiendes? Entonces voy a cargarle a OTM. Vine por aquí por Facebook. Voy a venir por TikTok. Porque como por TikTok, yo sé que hay mucha gente de mi isla. De mi pueblo que no tienen la posibilidad de meterse en TikTok. Entonces los influencers se llevan lo que les conviene a ellos. Obvio. Mi respeto para ellos porque ellos viven de eso. Ellos se buscan dinero. ¿Viste? Que tienen canales de YouTube. Que todo eso. Papel. Y Lolo. Buscan su dinero en eso. Y me respeto para ellos. Pero yo no monetizo con las redes sociales. Yo monetizo a la caliente. Todo el que me conoce a mí sabe. Que yo siempre me la llevo a la caliente. Yo no monetizo tres kilos. Yo no atravesé siete países. Para venir aquí a monetizar por una pantalla. Es una locura. Entonces cada día que yo me meto y veo un comentario. No, que esta negra lo que le tiene envidia. Bájenle tres, caballero. Oye, Joséito. Oye, abrazos, mi hermano. Bájenle tres esos comentarios, ve. ¿Entiendes? Yo con los 40 mil ahora mismo no tengo nada que envidiarle a Cintia. Nada que envidiarle a Cintia. Entonces hay gente que yo sé que piensan que estoy en Cuba. Para las que están ahí. Que piensan que estoy en Cuba. Yo estoy en España. Sí, sí, sí. Mucha gente. Muchos de nosotros pensábamos que estaba en Cuba. Oye, está en Cuba. Y ella cogió mi teléfono y me mandó un mensaje. Oye, yo estoy aquí en España. Date quieto. Ah, no, coño. Disculpa, mi negrita. Coño, disculpa. Tranquila. No pasa nada. Macabelli. No necesito estar en el Yuma. Muy aparte. Yo estoy en España. Yo no atravesé siete países. Ni me le fui a una dictadura después de tantos años luchando por la libertad de mi pueblo. Un pueblo que a veces se pone bruto. Que no entiende las cosas. Por eso es que no vamos a avanzar más nunca. Mira. Yo me hice. Por estas mismas cosas. Porque nosotros mismos nos echamos tierra. Y yo me maravillo. Que a día que veo un comentario. Que yo me metí en el perfil. Me dicen polvo a mí. Y ellas son más polvo en el viernes. Entonces no acabo de entender esa parte. Le voy a ponerle el dedo a Cintia. Que a día que me dé la gana y yo ahora te estoy aquí. Yo le voy a ponerle el dedo a Cintia. Porque Cintia sabe que no lo voy a bajar cuando yo quiera. Yo le voy a ponerle el dedo a Cintia. Ay, yo. A mí Cintia no me va a intimidar con su familia. Que su familia no es de nada. Yo le dije a ella que yo estaba con él en su finca. Pero esto no es para Cintia. Estos son para sus seguidoras. Sutil. Con todos los heys de esos que se mete ella. Que se hace 40 perfiles falsos. No lo voy a bajar. Yo no lo puedo tener en vida de una negra ahora mismo. Que yo soy negra igual. Pero yo no puedo tener una negra ahora mismo que con 25 años se ha hecho 40 operaciones. Ay, yo. Y se ha quedado igual. Yo tengo 40. Y estoy feliz de cómo estoy. Entonces no entiendo cómo ustedes acaban de entender que aquí en vida yo le voy a ponerle a Cintia Morales. Bájenle a eso. Yo soy presa política. Mire, yo no me necesito en las redes sociales. Todo el que se para ahí. Todo el que se para en las redes sociales. Que tenga que ver. Y que yo vea alguna palabra por el comunismo. Le voy a poner el dedo. Normalmente. Como un pago que soy. A Cintia. A cualquiera. A todo el que diga. Patria y muerte. Yo le voy a decir es patria y vida. Así de simple. Normal. Y no es que estoy aquí. Eso yo lo dije en la isla. ¿Cómo me metí? Me metí siete países aquí para llegar aquí. Allá tuve que montar. Allá me montaron en una batidora. Y tuve que caminar mortes y ciudades. Porque la dictadura no podía dormir yo. Quiero decir que no lo voy a bajar. Ni a Cintia. Ni a nadie lo voy a bajar. Yo nací un día. Que no me importa cuando me vaya a morir. El que sabe. Sabe que yo no sé hacer directo. Porque no me gustan mucho las redes sociales. En este sentido. Las veces que he subido. Que me he subido. Que lo hago por TikTok. Literalmente. Tanto como a Cintia. Como a Ojo3. Que tenga que subirle. Dejarlo caer como una marquesina. Sin bajarle. Y sin miedo al éxito. Se lo voy a poner. Estaba Heidi. En Instagram. Que no es la primera vez. Que me mandan a buscar mis seguidores. Para compartir. Una directa con Heidi. Y no lo había hecho nunca. A él me tomé el trabajo. De subir. Para aclararle. A dos o tres gente. Que estaban en el comentario. Porque no subí tanto ni por ahí. Para aclararle a dos gente. Que estaban en el comentario. Caballero. Atiendan para acá. No crean todo lo que vean. En las redes sociales. Dejen en muy allá. Hay una pila de gente. Que han estado ahí. Y cuando han llegado aquí. Han visto la realidad de la gente. Miren. Y lo voy a volver a repetir ahí. Como lo dije. En la directa. De Heidi. La Ojo. Que Cintia la otra le puso. Que su mamá se no se la amada. Que sí métele bien. Que sí humilla bien. Esa no es la mamá de Cintia. Esa es la tía. De Cintia. Que ella la cogió para eso. Para que se le sea obvio. Delito y está expuesta. A seguir criticando. Y acabando. A cualquier madre. O cualquier hijo. O cualquier madre. Tú no tienes que buscar un coro. ¿Cuál es el coro? Ah. Porque ellas se conocen desde Cuba. Ella me estuvo diciendo. Que ella y Cintia se conocen desde Cuba. Que el primo de ella. Estuvo con Cintia. No sé. Creo que uno que le llaman. Iván el Terrible. Ay Dios mío. Si aquí todo el mundo sabe. Lo que uno da. ¿Entiendes? Entonces. Si tú eres la vara. Y tú eres la dura. Para que tú tienes que buscarle un coro. Y decirle a tu tía que haga un audio. Ella sabe que estoy con la su finca. Ella lo sabe. A mí me da igual que Cintia. ¿Me contesto o no me contesto? Porque yo no vivo de esto. Yo me la busco. En la caliente. Yo me la busco verdad. Yo no estoy pa' menudito. Ni que pasa por una tarjeta. Ni que los chinos se quedaron con 50. Ni se quedaron con 20. Yo no sé de kilos. A mí me gusta la fuerte. Porque la fuerte es la que habla. Los kilos no producen. No, no estoy esperando aquí a papel. O a lo cualquiera de esta gente me sirve. ¿Entiendes? Porque la gente confunde. Ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Tranquila. Calma. Relájate. Changosita. Linda Changosita. Linda Changosita. Confunden una cosa con la otra. Y escucha que es lo que pasa. Que al cubano. Literalmente hay muchas madres. Que se los vían las cosas. Se los vían. Se los vían las cosas. Pero como mismo ella las elevó. Y las desprestigió. Después saca un videito por ahí. Y las hace sentir bien. Y le se dieron las gracias. Oye lo dicho está dicho. O a usted hay que empezar a sacarle los videos del baúl. Hay que sacarle los recuerdos. Cintia no. Que Cintia no me va a responder. Porque tú no eres dinero para Cintia. Cintia a mí no me importa que me responda. Cintia no me va a responder. Porque ella sabe que yo tengo. Las tres aquí. Las tres caquis. Para ella. ¿Entiendes? Las tres caquis para ella. Cintia no se le puede olvidar que ella estuvo allá abajo del canal. No. Yo no soy la mamá de Cintia. La mamá de Cintia fue mi sobrina en Garolay. O entonces vamos a tener que mandarle a buscarle el Iban a. Al terrible. Para que entonces le diga otras cosas a Cintia en su cara. Que no es cosa. Porque. Hombre que se respeta. El único que se coge para eso es el traste en marido. Ay Dios mío. Que nada. Boybots. Entonces. Vuelvo y repito. Voy a seguir aquí. Que necesito que sigan compartiendo. Porque a veces uno. Yo paso por. Yo paso por. Por las redes sociales y me hagan a la loca. Yo me hagan a la loca hasta que yo quiera. No hasta que la gente quiera. Es hasta que yo quiera. Porque esta que está aquí. Manda en su propia vida. Que le han dado. Le han dado un clase de eso a Cintia. Como si la gente le tuviera un cinto. Mío a Cintia en un p***. Sabe lo que hace. Que hasta bueno. Yo no busco dinero hablando de Cintia. Ni nada. Porque a mí Cintia no me reproduce nada. Como mismo ustedes dicen. Como la. Como todo el team ese. Como ese todo el team de Cintia ese que dice. Que yo lo reproduzco. Ella menos me reproduce a mí. Porque ahora mismo. Ahora mismo. Yo con un euro aquí no hago nada. Yo aquí en España. No hago nada ni con un euro. ¿Entiendes? Entonces ustedes quieren. Ustedes quieren darle un subión a las cosas. No porque Cintia anda. Es la vaga. Porque Cintia anda monetizando durísimo. A mí no me importa lo que Cintia monetiza. A mí la que me tiene que importar es la que monetice yo. Y lo que yo le he hecho a mi familia. Hoy saludo para Yasmín Fares. Bendiciones. También saludo para Yacer Sarría Espino. Nada más le faltaba el Sa. Para hacer el tocayo mío. El Espinosa. También no me interesa. Pero el cubano de la isla tiene la mala costumbre. Le ponen una casa. Le ponen testapo. Y dice que te va a dar. Cintia va a pagar para mí. Cuando Cintia salga a un mall. Cintia va a ser la vaga. Para que no digan más. Hay una pila gente que busca más dinero que ella. Y ustedes están ahí diciendo que ahora mismo. Ella tiene pagado una pila gente. ¿Dónde ustedes sacaron eso? Cintia va a hacer la para cuando ella salga a un mall. De la Uchi y de la Prada. ¿Entiendes? Pero mientras que siga arriba la chain. Y de Amazon. Cintia no la para. Cintia no vive una pila de personas en el Yuma. Una renta que tiene que pagar como vivimos todos nosotros aquí. ¿Entiendes? Que vivimos en casa de renta. Que tenemos que ganarnos en la casa de nosotros. ¿Entiendes? La otra vez que un coge le diga a Cosi. No, que tú tienes que tenerte unos muebles. ¿Qué muebles que hay? Enseñaste los de las rentas. Así no. Háblame los muebles de tu casa. Los de Cuba. No me pongas los muebles de Estados Unidos en tu casa. Es un jamón. Es como que yo haga una. La renta que yo pago aquí. Pago 600, lo que sé. Y si yo en mi casa ya no, mi casa. Con todos los muebles. ¿Qué casa es en el medio? Esa casa en una española que tengo para aquí una renta. Bueno, hay renta. Hay renta que tú tienes que comprarlo todo. Hay renta en la vida real. Hay renta. Bueno, ustedes saben. Ustedes saben. Ustedes saben. Aquí en Inglaterra, tú cuando tú te rentas, tienes que comprarlo todo. A no ser que te mudes por una casa donde vivan varias gente. Sí. Y a ti te toca un cuartico. Al otro le toca dos o tres o un cuarto. Sí. Porque aquí se vive así igual. Aquí también se vive así. Dos o tres o un cuarto. Si te tocó a ti solo. Pero con tu pareja está bien. Y ya esa casa viene ya equipada con su refrigeradorcito. Con dos o tres cazuelas. Con un mueble. Pero hay otras casas que no. Hay otras casas que... La alquila es limpia. Limpia, bota. Limpia, bota. Como la misma de ella. Que tiene que pagar un condominio. Tiene que pagarla también. No le diría más la cosa y los muebles de tu casa. Muebles de tu casa. En San Agustín. Entonces no me llama que Cintia es para. Que Cintia tiene alguna pagada. Que Cintia tiene más dinero que cualquiera. Es en la película esa ya. Que esto es que está fuera de la isla. De todo lo que ve en la pantalla lo veo muy lindo. Hay que venir aquí. Para saber la realidad. Vamos a estar aquí la cola con el pan. Hay una gente que tienen dinero. Y no están en eso en las redes sociales. Entonces usted le da una subida a Cintia de pinga. Porque saca un poco. Tres kilos en el paquete ese. Dinero falso que buscó en Amazon. Así no. Bueno pues entonces voy a ir a los chinos aquí un momentico. Y luego el sistema con paquetes o billetes falsos. De euros que hay ahí. Y me voy a poner así en la pantalla. Los caballos se presentan solo. Los caballos no siguen dinero. Es hacer para cuando es la bella que salga a un mall. Del mall de Yuma. Tres operaciones. Con tres clínicas que no conocen a nadie. Y las que han cogido a ella como monos esos de prueba. De ratón de curiel de esos de farmacia. Que lo ponen para probar. Eso es lo que ha sido de ella. Fai ahí. Tres operaciones fai ahí. ¿Cuál es la cantidad de dinero? Vamos verlo conm. ¿Entiendes? Por eso me fueron aquí por Facebook. Porque hay gente en la isla. Que están que critican. Están atrás de la realidad. Por TikTok no. Porque hay una pila gente en TikTok que sabe la realidad de Cintia. Que está bueno. ¿Entiendes? Por aquí por Facebook. No lees más su vida de lo que no hay. Dejen la película. Ya que hay una pila gente que busca dinero bien. Y no están en las redes sociales. Enseñando dinero de tu nueva persona. Ya está bueno. Ya no digas más que de Cintia va a dar pala. Cuando la veas saliendo un mall. De un mall. Es Yuma. Que golpe Gucci Prada. Mientras que siga con la chen. Ella no es para nadie. Ya le dije ya. Gucci Prada. Hablando. Hablando de Gucci Prada. José. Salió. Salió. Sosa. Sosa Gucci Prada. Si tú lo conoces. Es un dominicano. De los trinitarios. De Nueva York. Salió. De la prisión. Estuvo. Se metió un buen. Como 10 o. O 11 o 12 años. Y el tipo. El tipo. Está fajado ahora con tal y goya. Oíde José. Está fajado con tal y goya. Le está poniendo el dedo. Ni de zapato este. Ni de este. Es para ella. Entonces después que le sube. Le baja. Que se caigan las madres de usted. Que los hijos. Que le critica a los hijos. Entonces sale con un viejo. Con un maletín. Mandándole cosas así. Entonces sale para. Para dar de papel de buena madre. Mi hermana si no se trabaja. Tiene que haberle. Tiene que haberte. Tiene que haberte. Tener respetor. ¿Viste? Porque tú no puedes humillar a la gente. Después hacerte. Hacerte la madre que vaya. Con todo el respeto que yo pago aquí. Aquí. Aquí sin madre. ¿Entiendes? Aquí no hay que estar dando levitito al mundo. ¿Se equivocaba? Lo que el problema es que la gente. No le han cogido la vuelta a ella. Sí, sí. Se votó. Y hay mar. Se votó. Se votó. ¿Entiendes? Ella sube. Le sube la parada. Lo deja caer. Ahí va la gente de su visa. Y le vuelven a entrar. Así no. Así no. Hay que bajarle la entrega a eso. ¿Entiendes? Pero tranquilo. Que hay un dicho que dice. El tiempo. Le digo al tiempo. Dame un chance. Y dame un tiempo. Tú sabes que lo que pasa. Que nosotros el cubano. El cubano. El cubano le gusta que. Yo me he dado cuenta. Me he dado cuenta. No ahora mismo que estamos hablando de temas de síntesis. De nada. En muchas cosas que vive en las redes sociales. El cubano le gusta mucho que lo humillen. El cubano está adaptado a la humillación. ¿Viste? Entonces el cubano cuando viene alguien a darle un subión. A darle un subión. A subirle la ética. O un poquito la moral. Al ser humano. Pero en lo personal al cubano. Siempre viene alguien por atrás. Que mete la pata. Y cuando tú miras. Que es. Un cubano. Así. Así de simple. Por eso. Por eso es que nosotros no vamos a avanzar. Mira yo me dice. No. Ni con el mira yo me dice. Nosotros no vamos a salir de esa dictadura. Desgraciadamente por eso. Una. Porque un palo no se monte. Y yo. Porque mientras que. Hay tres. Que se fajan. Hay cuatro que se ríen. Y vente que graban. ¿Entiendes? No, no me va. No hablen más. Que la Cinti es para. Para de dónde. Ustedes hablan ahora mismo. Como para de dónde. A Cinti no le va a dar un evento. En el Yuma. Ayú. Con los cargados. Evento de dónde. Con el punto de Leniel. Que Leniel le dio tres pesos. Ayú. Por tres kilos. Se le paga tres pesos. Para que le ponga el dedo a la diosa. A la otra. A la otra. Tres pesos que se le daban unas ventinas. Y que hizo. No hizo nada. Porque no lo veo. Me lo veo. Te juro. No lo veo. No lo veo. Entonces sale justificando. Se le pongo un video. Porque no tengo que estar en ningún lado. No. Claro. Tú tienes que estar ahí. Tú estás. No me salga un video justificando. Que tú no vas a ningún lado. Coño. Me estás. No escuchaba el teléfono. Mi hermano. No escuchaba el teléfono. Disculpa. Disculpa. Señor. No. No. Yo sé. Yo sé que no lo escuchaba. Por eso que escribí por el chat. Porque yo me imaginé. Oye. El Lolo seguro tiene el teléfono. En silencio. En silencio. En silencio. No lo ve. Esta GEA. Esta GEA. Esta GEA. Esta GEA. Esta GEA. Esta GEA. Que es un tanque. Esta GEA. Tiene todos los trucos. Yo no sabía que era opositora, compadre. Yo la vengo siguiendo a ella hace rato. Ella dice que es el cerro por allá. Pero hace rato. Ella está en eso. Y a la GE. Tú la escuchas hablando. Y tú sabes que ella no está inflando. Que ella la ha vivido. Es del Cuba. La Verde y la Madura. Sí. Ella no está inflando. Tú sabes que uno le deja rápido a los verdades. A los reales. No sé. Ella no está inflando. No. Ella no está inflando. Ella no está inflando. Se voló. Se voló. No, no. Ella está hablando. Las tallas como son. Las reales. Las tallas reales como son. Son unos. Están inflando en la red. Lo que es lo que es. Es una realidad. Tú sabes que el cubano se llena con cualquier cosa. Ve un poco esto. Y ya. Ah. El fulano está por arte. Y vaísimo a alterar. Mentira. Que el fulano está jugando tremenda lucha. Donde quiere. Hay gente jugando lucha. Pero que tú sabes que las redes sociales te pintan una cosa. Y tú sabes que candela y candela. El cubano al momento dice. No. El fulano está por allá encendido. Porque allá tú sabes. Y no es mentira. Al final tú sabes que la mayoría de la renta te la dan con todo. Con muebles. Con televisión y con todo. Tú no tienes que andar. Exacto. Ah. Si tú quieres. Ah no. Tú sabes. Como es el truco. Y yo le descargo a esa gea. Porque esa gea es real bro. Es real. Es real. Las tardas como son. Las gentes reales son las que. Las que. Las que uno es eso. Esa gea es real. Tú la vas hablando y sabes que es real. No presumes de nada. Ni nada. Ni nada. No es más real como uno. ¿Sabes? Más bebé. Sí, sí. A la tanquita. Llega con nuestra cinta al cerro. Se lo hizo cuando sirvió a comprarle por la porada. Y acabando con la quítica. No, no sea la muerte. Ay, mi madre. Ay, a la muerte. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Seguimos aquí. Porque tú estás centrada. Hay una gente en lugar que está centrada. El día que le toque y te dicen. Se van a divertir. las paras no compran tanta pacotilla de chain, las paras van a un evento, se van a una plaza, se van a una piscina dura un algo, entonces que pasa tu paras es en la sala esa de tu casa con el cuadro hacia atrás y un momentito ahora que te ha salido para el balcón, que hace poco te dieron un berro, hace poco le dieron un berro la gracia se dice salir para el balcón a gritar mire, ahí es donde tu tienes que estar mira, atrás y en una silla, está bueno, vean que hay una pila de gente que también derrocha un tremendo perro valor por la pantalla esto es, esto cerrado no lo hacía pero lo voy a decir porque vine a refrescarle la mente a dos tres, a todas las team team cintia ese, que a día que me meto en su perfil tienen más churros que cualquiera, para que le bajen tres ya, ok bájenle tres como mismo lo he dicho aquí, me voy a parar en cualquier lado y el día que mañana se me permita que se caiga la dictadura, voy a entrar en la cuba con tremenda perro velocidad y les voy a hacer recordar todos estos momentos, pero con esa misma fuerza que se paran a decir que la para es para párense a decir, aunque sea que no tienen leche ni tienen pan para sucio y déjense descaro ya mire, lo que tienen que votar para la calle hoy en día admiro a las meas porque ahora mismo la que está en rey en Cuba denunciando todo son las mujeres disculpe los hombres pero hoy en día las maranas de ajales en Cuba son mujeres pero a páren ya decir que para que uno le tiene envidia que ustedes están haciendo que ustedes están hablando oye linda changosita si, 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 Marbelli se llama ella vive en España ella trabaja de se olvidó en lo que me dijo que trabaja pero si esta es un trabajo que hay que ser fuerte se olvidó en lo que me dijo pero bueno oye mi gente que ustedes creen de esto Marbelli linda changosita le pone el dejo a las cintumbares pero bueno disculpen que estoy enfermo las cintumbares respondió no, si, espérate, espérate, espérate momentico las cintumbares respondió sublimemente tranquila Iván siempre tiró su 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 videito y el videito que tiró fue así así mira aquí mami que tu haces aquí contando lo que busqué en el día de hoy sin tener que hablar de nadie oh oh que bien falturando es que se anda no claro lo que yo busco es un día bueno esa es la diligencia sin hablar de nadie el problema es que si no hablan de mi no suena hay que hablar del asiento si tu quieres sonar habla del asiento mami que tu haces cuéntame aquí contando lo que busqué en el día de hoy de hoy sin tener que hablar de nadie oh oh que bien falturando es que se anda no claro lo que yo busco es un día bueno esa es la diligencia sin hablar de nadie el problema es que si no hablan de mi no suena hay que hablar del asiento si tu quieres sonar habla del asiento amigas ve acá pero ve acá los billetes cuando no se doblan es porque son falsos es vigente los billetes los billetes cuando no se doblan son los que son falsos no sé tal vez son de verdad caballero no no tal vez infladera pero tal vez ustedes no han visto los paquetes de chain que le llegan a sintumbar eso 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 ya los vende también tiene su negocio de eso también tiene sus sponsors no 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 es que la estoy defendiendo no es que cuando tu ves los paquetones esos que le llegan a ella ahí de chain y todas esas cosas de jueguito y esas cosas también los los sponsors pagándole también tiene su canalcito de youtube los artistas que un día que otro los invitan a que abra los conciertos sí 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 puede ser que sí puede ser que sí puede ser que sí puede ser que sí pero bueno no sé ustedes también son los que mandan ustedes también la cinturna responde a Marbelli hay una Joseito hola es a factura es a Rafa porque al final tú sabes que es mujer y las mujeres se la llevan donde quieran exacto exacto claro las mujeres se la llevan donde quieran eso para nadie es un secreto y más en Estados Unidos ya me entiendo pero ese dinero también no tiene que ser precisamente falso pero también puede ser a lo mejor un dinero que ella tiene que tiene reunido también también del mes entero que de ahí sale la renta y salen dos o tres cosas y ella faltan media porque uno uno va a eso aquí igual también 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 ya ha sacado un dinero reunido y ya ha fronteado con el dinero reunido y es un dinero que uno tiene reunido de hace un mes ya me estoy entendiendo también pero que eso que tampoco que tampoco exagere que ella no que lo que busca en el día porque tampoco sabemos que ella factura a ese nivel de buscar dos mil lucas diarias ni mil lucas diarias no, no, no claro, claro mis diarias mis diarias no eso ella no lo busca ella no lo busca pero no pero no tienen que ser falsos pueden ser verdaderos porque ella pelea es peleadora eso para nadie es un secreto que ella es peleadora ella se mete en cualquier mano eso también es peleadora ella busca ahí nada más porque ella sí ella tiene es peleadora que todo el mundo la ve es peleadora ella va a cualquier mano y trabaja a cualquier línea lo es buscar su dinero eso sí es una realidad viste viste a Taligoya a Taligoya y Sosa Gucci Prada están en guerra pero viste lo que te dije pero viste lo que te dije que Taligoya que Taligoya es un inflador tú ves y dicho en Sushi no lo ha respondido a a a Prada no lo ha dicho nada pero que te digo que que todo el mundo habla bien de de Sosa Gucci Prada tú ves a todos a todos los a todos los tíos dominicanos que se la dan al tipo el tipo real se metió como 10 años en la federal quien es el único que está hablando más de ese tipo Taligoya sí pero si habla más de él es su libremente porque yo no he visto Taligoya diciendo nada de ese tipo como que no diciendo yo lo vi con un viejo diciendo que que ese tipo había choteado el único que lo dice es él el único que lo dice no 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 muchachos ¿cómo se llama este? Prada Gucci Prada no chotea muchachos ese chamaco es bueno pero Lolo no entiendes lo que estoy diciendo eso lo dice él inventando acuérdate que ese tipo está en el Yuma que lo deportaron para el Yuma para Dominicana ya me entiendes y Taligoya está hablando en Estados Unidos a ese chamaco lo deportaron no a Ceres si tiene pasaporte americano él está desde el chamaco en Nueva York no 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 él fue a Dominicana a visitar Dominicana pero él él tiene pasaporte americano él es americano si ah bueno yo pensé que él estaba deportado porque lleva tiempo ahí en 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 eso para 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 quitarse los ojos arriba pero 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 Talig es un inflado ese tipo es un inflado tú tú te pones todos los dominicanos y toda esa gente que hablan en la red y todo eso tú vas a ganar malísimamente más de Taligora porque Taligora a veces es un parazo candela mi marido está bien está bien está mal tío está mal tío mi hermano dice dice el plomo que estoy hecho un tigrazo el plomo ¿dónde pasa? mi gente esto son cosas que suceden son cosas que suceden yo mi respeto para changocera para la changocera es opositora es del unpaco mira ella me lo dijo eso es del unpaco bien pero bueno están en bronca bronca ya tú sabes pero bueno ellas no se van a ver dice la changocera que cuando cuando Cuba sea libre en Cuba todo el mundo se va a ver y eso es una cosa que no es mentira quiero decirle una cosa eso es una cosa que no es mentira la gente piensa esta gente los tipos como como Juan Miese los tipos como como se llama la señorita esta de la finca la moringa pensante esa gente piensan que nunca nunca nadie se va a ver si se piensan que nunca nadie se va a ver y ahí es cuando se le va a recordar la calle ay bro y quien eres tú como que tú no te acuerdas no si 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 tú te tienes que acordar rápido 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 yo sabía que tenía que decirte algo hace día si el paisano el vecino tuyo ese para no mencionar el nombre tú sabes quién es si ya al final tremendo intriga con toda esa gente los aceres de se rompió todo ah bueno candela se rompió todo tremendo pitapita al final que tú sabes como dice el dicho las auras se matan solas lo que hace es que están vivos para hacer cosas más nada que eso el que tenga ojos o que vea claro ahora 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 quiere ahora quiere irse para el otro bando ahora ya quiere irse al CR ahora quiere pertenerse al bando del lado de acá ahora quiere ir para el lado de acá ay mi madre a mi hijita quiere hacer salmito ahora quiere hacer salmito ahora quiere venir para esta parte ahora quiere venir para esta parte sale aquí cochino ay dios pero eso le pasa eso le pasa a todos los rendidores le pasa eso candela serie no son reales no son reales hay que hay que yo pensé que ustedes eran mis amigos yo pensé que ustedes eran mis amigos llorando ahí lo vi en un video hay que hacer hay que hacer el bien porque si tú no haces el bien siempre es que tú una persona haciendo el bien una persona haciendo el bien tiene problemas dime tú una persona que no haces bien dime tú haciendo el mal y tú sabiendo que tú lo que estás haciendo está mal hecho exacto exacto y más cuando tú estás sabiendo que lo que tú estás haciendo está mal hecho que tú lo estás haciendo atrás de los vivos violando y mitad por atrás de los malditos vivos eso ya me entiendes hermano el problema llega uno que tiene más peso que tú que fue lo que le pasó a él llegó uno que vive ahí que tiene más peso que él está más pegado que él tiene más que él y esa gente le hicieron todo aquel y lo ensuciaron a él porque eso funciona así esta es la ley que más tenga mi hermano es lo que te digo si tú haces tú haciendo el bien siempre hay gente que te quieren aplastar dime tú tú haciendo el mal cuando tú haces el mal traiciona y mete chisme por aquí chisme por allá risita por aquí risita por allá hacer algo algo mal algo malo te va a pasar tú me entiendes eso no falla bueno tremenda virada que se le dieron esa gente yo lo sé porque vi el video porque casualmente estaba hablando de eso mismo llorando ahí que coño yo pensé que usted era mi amigo que eso no se hace si fuera así yo lo defiendo y entonces a tu sabe tremendo ahora quiere pertenecer al otro bando ahora abrió los ojos pero va a estar de ahí porque hizo demasiado malogoro hizo demasiado malogoro y más el sabiendo él sabiendo que esa gente son unos carepapas y le pagaron con la misma moneda porque bastante coro que él le hizo a la gente y bastante campañita que él le hacía a la gente con esa gente haciendo la segunda tú sabes un segundero y entonces ahora mire esa gente le hicieron la segunda a un tipo y lo humillaron todo ahí en el programa ese y toda esa gente riendo y todo eso y él ya tú sabes llorando como la magdalena imagínate tú imagínate candela candela y pica pica y pica pica oye cómo estás oye candela oye bendiciones mi hermano te quiero dale mi hermano yo te puedo llamar mi gente estas son cosas que suceden siempre gracias porque empecé tarde empecé tarde no me gusta empezar tarde porque mira aquí ya son te voy a decir las 6 y 18 de la noche si y hay cosas que hacer y demás blan 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 aparte estoy acatarrado me siento un poco decaído si tengo la nariz llena de de mi gente si no lo has hecho suscríbete a mi canal dale a la campanita siempre para que les llegue las notificaciones siempre dame tu like que siempre lo necesito para los que viven en los Estados Unidos si quiero decirles que ya estamos en temporada de taza pero que la temporada de taza ya se está terminando si usted no ha pagado los taza hágalo porque va a haber una multa de un 5% si llame a servicios y taza desde su número telefónico ahí está 305-506-1532 también usted desde la tranquilidad de su casa ahí está el app usted baja el app y a partir de 60 dólares usted puede hacer los taza y estar al día con el IRS ellos tienen oficinas en Las Vegas también en Miami pero que mira hasta 4 mil dólares de reembolso ellos te reembolsan y todo está bien en menos de 24 horas si haga los taza con servicios hit access claro que si oye te lo digo yo ven de parte de los TV show siempre también también si usted está en Cuba para los que viven en Cuba si usted quiere hacer una buena grabación es City Records City Records que es un sello discográfico que queda en Alamar si que aparte de grabación de voz también te ofertan el servicio de videos clips videos promo documentales en vivo diseños logos cover spots publicitarios set fotográfico y más si ellos te hacen impresiones fotos letras en la ropa en la gorra en la jarra en donde usted desee llame vía whatsapp al más 39 37 0 37 40 0 91 o si no usted se puede comunicar fácilmente vía correo electrónico o instagram claro que si oye te digo esto porque City Records es el sello discográfico que usted necesita caballo y caballa mi gente nos vemos en la próxima película buen fin de semana mañana nos conectamos con más te quiero oye saludo 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 permiso antes de irme Alberto Estrada de Liebre bendiciones también para Luisito 19 24 también saludos para Luis Fundora acaba de entrar ya de tarde caridad muñiz bendiciones plomo en la casa bendiciones oye saludo para todo el que se conectó claro que si nos vemos en la próxima película Macabelli Yayi bendiciones a todos auténtica yami bendiciones nos vemos chau 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 chau